... Cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. Ese temprano y el gol nos dio tranquilidad en cuanto al marcador y en cuanto a meterle presión al rival. Porque en cualquier contra, cualquier jugada, podíamos prácticamente matar el partido. Que nos faltó a lo mejor concretar esas jugadas en el tramo final. Y luego, creo que es normal que al final los Asuna, con lo que se está jugando en casa, pues quieras o no con el empuje, con la gente, pues te meta atrás. Creo que el equipo estuvo serio en balón parado. Sí que nos crearon peligro, sobre todo faltas de córners. Pero bueno, en jugada no creo que nos hicieran tampoco mucho daño. Creo que estuvimos muy implicados todos, con gran trabajo. Pero sí que esa faceta de balones al área, balones colgados, que bueno, nos hicieron daño ahí. No, hombre, no tengo la sensación esa. Yo en el campo sí que una jugada a dos ahí al final que pudieron materializarse por parte de ellos. Pero también un poco provocado por nosotros ir arriba también, por el partido. Si a lo mejor nos quedamos más retrasados, más conservadores nosotros también, pues quizá no hubiesen llegado esas contras o esas ocasiones de ellos. Pero nosotros también sí dábamos por bueno el punto, pero también éramos atrevidos. Queríamos ir a por más y con la gente de arriba también llegábamos arriba. Y bueno, con el riesgo que ellos suponían. A mí personalmente y a todos los compañeros yo creo, porque hacer el trabajo en 90 minutos defensivo pues cuesta. Cuesta un enorme trabajo físico, trabajo táctico y estar metido ahí, tensionado los 90 minutos. Y al final que lleguen y te marquen en una jugada así, pues duele mucho. Pero bueno, no se le puede dar más vueltas, hay que corregir esos errores, que no vuelva a suceder e intentar no conceder también, pues a lo mejor tantas faltas como al borde área que ayer también hubo varias. Y nada, ya te digo, mejorar y a seguir adelante. Me dice que es una liga muy competitiva y más aún ahora, que cuando el campeonato se aprieta más y todos los equipos necesitan los puntos y se están jugando pues cada uno su objetivo ahora ya al final de liga. Y ya ves el rayo, cuando vino aquí también, cada equipo tiene sus armas, cada partido es una historia muy diferente, cada estilo de juego te hace jugar diferente y al final es muy complicado, equipos también de ahí abajo, pues jugar esos partidos. Y bueno, ello habla de la igualdad de esta liga también. Hombre, visto hoy, pues está claro que todos no han podido ganar y que si hubiésemos ganado, pues hubiésemos dado un paso adelante. Pero ello demuestra también de la dificultad a estas alturas de temporada de sacar los partidos adelante, de que ningún equipo regala nada y al final los de abajo también en esta época apretan mucho. Entonces, ayer también después de ponernos por delante, se vio unos Asuna con más empuje en la segunda mitad, con las líneas muy adelantadas. Y ello, pues bueno, jugaron con riesgo también, pero bueno, nosotros también nos hizo meternos más atrás. Hombre, ambición tenemos 100% y más. Creo que ayer el equipo se dejó la vida ahí en el campo, no había más que ver las caras después en el vestuario. Pero ya te digo que cada equipo se está jugando mucho. Los Asuna en casa ha hecho buenos partidos. Si no recuerdo mal, al Atlético también le pasó por encima. Al final, cada partido tiene su historia y nosotros creo que no estuvimos mal. Defensivamente estuvimos muy bien armados. Hicimos un gran sacrificio todos los jugadores. Y ya te digo que en jugada no nos sentimos en ningún momento superados por los Asuna. Sí que les dejábamos hasta mitad de campo cancha para llegar, pero a partir de ahí estuvo el equipo bien armado. Y a lo mejor sí que podíamos haber evitado alguna falta, como la jugada del gol o algún córner que concedimos, pues más que nada por el peligro que te creaban y sabíamos que Javi Gracia trabaja muy bien ese tipo de jugadas. Yo creo que sí. Sí que a lo mejor esta semana con tres partidos ha podido pasar factura a lo mejor a un jugador que está teniendo también muchos minutos, pero yo creo que a partir de ahora ya son siete finales cada semana. Ya hay tiempo suficiente para descansar y creo que con partidos como el del sábado ante un Madrid que viene a Noeta, las fuerzas se sacan de donde sea. Y creo que la gente, nosotros mismos estamos con mucha ilusión y empezando desde ahí a ver si vamos para arriba. Si miramos el calendario, pues creo que la primera parte del calendario sí que era más fea para nosotros. Pero bueno, ya te digo que cada equipo ahora tiene sus objetivos. Al final de liga todo el mundo llega motivadísimo con la ilusión de algunos de salvarse, otros de llegar a Europa. Al final cada partido es una final y cada equipo la afronta como tal fuera. Entonces no hay partido fácil. Empezando desde el sábado es una final para nosotros también. Un partido muy complicado, pero a la vez muy ilusionante y bueno, vamos a afrontar este final de liga pues con el máximo de ilusión y ambición. Sí, sí, bueno, no estamos mirando fijamente al cuarto puesto tampoco, ¿no? Vamos partido a partido. Primero tenemos que certificar. Es una plaza europea que todavía no está nada hecho y creo que 50 puntos a esta altura de la temporada es una muy buena cifra. Y ya te digo, ¿no? Después de ir partido a partido sin renunciar a nada, por supuesto, nosotros vamos a ser ambiciosos con el objetivo claro de ganar cada partido y a partir de ahí vamos a ver a dónde llegamos. Hombre, la diferencia yo creo que, sobre todo futbolística, ¿no? En cuanto al fútbol sabemos que los Asuna, en campo de los Asuna iba a ser un partido más físico, muy intenso, que a ellos les cuesta más elaborar las jugadas, pero que en balones colgados, segundas jugadas, en esos son fuertes, ¿no? En Madrid, en cambio, pues sabemos de la capacidad que tiene y con pocas ocasiones que te pueda generar, en esas pocas te puede hacer muchos goles, ¿no? Entonces, hay que estar 90 minutos muy concentrados, muy intensos y plantear el partido de tal forma que el equipo esté sólido atrás y después, pues bueno, con las urgencias que tienen ellos también de ganar, pues aprovechar eso para pillarles arriba y bueno, nosotros ya sabemos la gente que tenemos arriba, así que no creo que tenemos que investigar mucho tampoco.